Hola Acuario, en la salud los dolores de espalda pueden ser frecuentes en el día de hoy, en especial si sueles adoptar una mala postura al caminar y sueles ir bastante curvada. Podrías probar con ejercicios especiales para la espalda que te permitan mejorar tu postura y de este modo reducir los dolores y las contracturas. En el aspecto económico laboral serás capaz de ser muy objetiva en el día de hoy con los asuntos laborales y tu buen juicio podrá ayudar a la empresa a salir de alguna crisis o a encontrar nuevos modos de ganar dinero. Usa tu intuición para actuar frente a problemas inesperados que puedan surgir hoy. Y en el aspecto emocional te gustará sentirte libre en el día de hoy y te costará mucho aceptar las ataduras que te puedan imponer, el hecho de tener una pareja estable o algún tipo de compromiso en estos momentos. Te agobiará la sensación de no poder hacer lo que te apetezca en todo momento porque tengas que contar con tu pareja. Ánimo Acuario. Hasta mañana.